Señor, como hay entre los dioses otro como tú, ni hay obras que se comparen con tus obras. Todas las naciones que tú, Señor, has creado, vendrán y se postrarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Porque sólo tú eres Dios. Tú eres grande y haces maravillas. Enséñame, Señor, tu camino para que camine yo en tu verdad. Dale firmeza a mi corazón para que siempre tema tu nombre. Señor y Dios mío, y yo te alabaré con todo el corazón y siempre glorificaré tu nombre. Gloria a Dios. Este canto se llama Porque sólo tú eres Dios. Dios la palabra y la tierra se ordenó y con su mano el firmamento se formó. Pusiste al hombre y a la mujer en el edén, y aunque cayeron, encontraron gracia en ti. Asombrado yo estoy, de tus hechos, mi Señor, más salvo aún mayor, me humillo ante ti. Señor, te alabo porque tú eres Dios. No por las grandes obras que has hecho por mí. Y yo te adoro por ser quien eres tú. No necesito otra razón para alabar. Solo porque eres Dios. Solo porque eres Dios. De una virgen vino su promesa. No necesito otra razón para alabar. Y al nacer Él nos mostró su corazón. Amor eterno revelaste con tu muerte. Y en las tinieblas se pudo ver tu luz brillar. Asombrado yo estoy, de tus hechos, mi Señor, más salvo aún mayor, me humillo ante ti. Señor, te alabo porque tú eres Dios. No por las grandes obras que has hecho por mí. Y yo te adoro por ser quien eres tú. No necesito otra razón para alabar. Señor, te alabo porque tú eres Dios. No por las grandes obras que has hecho por mí. Y yo te adoro por ser quien eres tú. No necesito otra razón para alabar. Solo porque eres Dios. Solo porque eres Dios. Solo porque eres Dios. Y solo porque eres Dios. Solo porque eres Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén.